¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el detective, yo le digo al detective porque nunca se le da mucha importancia a su nombre pero es el detective También hace de papá de Kylo Ah, no, no era Es el mismo, era el mismo FF Action, buenas noches, dice hello there También quiero comentar una cosa y es que Harrison Ford actuó en una película la cual a mí me gustó pero no sé por qué a la gente no le gustó tanto que es Juegos de Ender Juegos de Ender es una película que no lo tiene a él como protagonista sino que tiene a un joven actor que están como intentando hacer unos juegos para preparar para la guerra y cuantas cosas y hay toda una conspiración atrás Tampoco es que él tenga un papel que demuestre sus dotes actorales pero no es un mal papel el que hace Harrison Ford y la película no es mala sin embargo recaudó muy poco y la crítica como que no le gustó mucho Yo no la recuerdo Hoy Harrison Ford el martes próximo Roberto Chevrolet y así No, no, no Ay, Dios mío Otra La semana que viene Iwan Bolvarin que es lo que hizo ahora Iwan Bolvarin Es verdad, es verdad Ahí está Ya voy a aplausos lo que pasa es que quería saber el nombre ahí Deca Tecino peligro Vladivarini y tan solo dice Chevrolet Exacto Pero ahí son cuatro no son cinco Ah, te faltó una Sí Y lo que vieron que en el live anterior les dije yo aprendo cada vez que hago los live porque hay algo que se me queda y hoy aprendí datos muy buenos de Apocalypse Now que es el próximo puesto Marcia, vamos Muy bien Pará porque estaba leyendo Ah, bueno Episcopo dice Si es este sábado el evento marché porque es el cumpleaños No, no, no No es el sábado Es el julio Bueno, muy bien Vamos con Apocalipsis Now Apocalipsis Now o Apocalipsis Ahora es esta película en la cual mucha gente no recuerda que Han Solo Han Solo que Harrison Ford tuvo una una aparición y de hecho como el coronel G. Lucas Era muy jovencito Pará un poquito Marcia, ¿no escuchaste el nombre? No, G. Lucas el coronel G. Lucas porque les tengo que contar una historia antes de antes de contar la historia vamos con los datos técnicos ¿Quién tiene que decir los títulos de Marcia? A ver gente de la gente de la producción silencio esto quiero hablar ¿Tú no dijiste que Harrison Ford antes de ser actor ¿qué era? Era carpintero pero eso lo quiero explicar más adelante por un mito que hay con respecto a uno de sus papeles y quiero dejarlo en claro eso, ¿ok? Bueno, muy bien más adelante vamos con esta película que es Apocalypse Now dirigida por Francis Ford Coppola dirigida y musicalizada por Francis Ford Coppola porque él tanto con su mujer figuran como la gente que compuso la música para la película más de una tonelada creo que decía no pero era más de mil frames en el rollo era una locura todo lo que él tuvo que editar al final de la película resulta que 31 millones versus 150 millones que recaudó la película o sea 31 millones de presupuesto 150 recaudó es bastante rentable para la época y bueno es una película del año 1979 se estrenó dos años antes dos años después de Star Wars claro sin embargo se grabó un año antes de Star Wars ah mira George Lucas quería dirigir Apocalypse Now y quería hacer una película de guerra sobre todo si era de la guerra de Vietnam él quería hablar de esa temática y sin embargo Warner Brothers decidió darle el libreto a Francis Forcopola Forcopola como era bastante se llevaba bastante bien con Lucas incluyó a Harrison Ford en la película y le puso el nombre de George Lucas básicamente para hacerle un guiño a él como director y su papel sin embargo por eso destacó la fecha en la que se grabó Apocalypse Now porque él grabó Apocalypse Now antes de grabar Star Wars lo que lo hace el segundo gran papel de Harrison Ford no Star Wars originalmente su segundo gran papel en orden de grabación es Apocalypse Now si Marcia no que Chewitt te decía Air Force One Air Force One si el avión del presidente es una buena película de él pero es medio bizarra la película ya te decía la número 5 si ahí está Magdalene Chess Buenas Noches que se acaba de dormir y dice Alejandro tengo un camisaco chaqueta como la de Ford es cierto llena de parches entonces a lo que voy es que el avión del presidente para terminar con eso la parte más recordable de la película es cuando él golpea a un terrorista y le dice bájese de mi avión no sé qué y lo golpea y lo tira del avión es el momento que más me acuerdo de la película eso y de los efectos visuales malos porque intentaron porque intentaron hacer un avión en CGI interactuando con el agua y cuando cae es como no se ve Lunita Balboa Buenas Noches de Chile nos saluda muy bien si bien hay mucha gente que no lo considera un gran papel hola Lunita un gran papel el de Harrison Ford acá y es básicamente un cameo porque no tiene mucho tiempo en pantalla si es de sus primeras apariciones en la pantalla grande claro porque a ver hay que aparecer en algo después de Star Wars justamente muchos actores de Star Wars o sea si bien lo grabó antes muchos actores de Star Wars no lograron repuntar en su carrera porque los papeles que habían interpretado en Star Wars eran muy icónicos entonces si bien ya lo había grabado de antes es una aparición que tuvo después después en Star Wars se hizo mucho guiño a Apocalypse Now porque John Lucas quería devolverle el favor a Francis Ford Coppola y uno de los arcos de Clone Wars que es el arco de Umbara es muy estilo a Apocalypse Now y también bueno hay una novela que se llama Shutterpoint Punto de Quiebre que que también que tiene a Mace Windu como protagonista pero toda la historia es basada en Apocalypse Now entonces no es canon la novela pero la intención estuvo todo estuvo ahí Harrison Ford acá tampoco es como les digo no tiene un papel que demuestre sus dotes actorales dramáticos pero si es un rol un poco más serio de lo que la gente lo tenía acostumbrado a ver aparte de su primer papel no su primer papel no su segundo gran papel live action que en realidad es su segundo gran papel pero lo digo así cronológicamente no en orden de estreno pero él no lo grabó antes que estaba por eso pero es lo que estoy Marcia a ver si prestamos atención a ver si prestamos atención si es un gran papel pero no fue su primer gran papel Marcia fue su segundo en orden de grabar pero no en orden de estreno no tiene un gran papel pero comparte con grandes autores o actores 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 sí comparte con grandes actores vamos a saludar Aileen Rive Aileen Rive Aileen Rive también otra cosa Harrison Ford o sea más que nada con respecto a la producción de Apocalypse Now es un logro que se haya logrado estrenar la película porque se atrasó ya vieron todo lo que se atrasó se atrasó como casi dos años hubo mucho material que editar llegó el protagonista al set llegó y estaba pasado de peso Marlon Brando creo que era si no me equivoco o me equivoqué llegó pasado de peso hubo muchas complicaciones se destruyeron accidentalmente por el clima muchos sets carísimos por lo que hubo que reconstruirlos o grabar en otro lugar es un logro y hoy en día es una película de culto y una que consideraba una de las películas más influyentes de la historia del cine entonces tener tu nombre en una película así es todo un logro saludamos a Tati que se acaba de unir hola así que bueno pasamos al próximo puesto dale vamos al segundo que es American Graffiti este sí este sí fue su más su primer gran papel porque y eso no es punto de discusión se estrenó en el año 1973 American Graffiti dirigida por George Lucas ajá que acá acá tengo que explicar si bien era un carpintero este Harrison Ford durante la filmación de Star Wars y de hecho estaba haciendo trabajo de carpintero durante los castings George Lucas ya lo conocía de antes por la filmación de American Graffiti o locuras de verano como se le llama en español entonces no es que ah lo encontró en un como es haciendo esto carpintería no lo encontró de la nada ya lo conocía de antes y era mientras que él escribía esto como ese THX 1138 que se encontraba grabando también esta American Graffiti mientras que John Lucas hacía todo esto es una de las películas acá lo tenemos a él él tiene un rol más o menos de antagonista porque es el que reta a los personajes principales a carreras todo el tiempo es el que los está como llevando al límite esa figura antagónica que tiene unos objetivos distintos a los de los protagonistas va más o menos por ese lado no era el buenito del cuento tampoco Dami Contreras buenas noches de Argentina lo saludamos buenas noches es considerada una de las películas más rentables de la historia del cine y de hecho fue nominada al Oscar de mejor película el año en el que estuvo y muchos la consideran también un clásico oculto sobre todo porque la dirigió John Lucas antes de Star Wars con escuchar 777 mil dólares de presupuesto y 140 millones de recaudación o sea no tuvo ni un millón de presupuesto y recaudó 140 es una película que obviamente después se preguntan de dónde sacó John Lucas el presupuesto para hacer Star Wars Diego Faye nos acaba de unir buenas noches buenas noches y Chewy nos dice la carrera contra Miller en la Coupé de 32 y Bo Harrison en el Chevy 55 aparte le dice ese debe ser el auto de tu mamá como diciéndole que era malísimo el auto entonces bien si bien capaz que no es su película más recordada y estoy seguro que si yo no les decía ah mirá Harrison Ford estuvo en American Graffiti capaz de mucha gente no se lo acordaba si fue muy importante por el hecho de que si Harrison Ford no hubiese estado en American Graffiti no lo hubiésemos tenido con Han Solo porque fue esa relación ya de director actor que tenían que Harrison Ford le tuvo confianza al proyecto de Star Wars si no hubiese sido por eso no hubiese estado a su vez también le permitió unas cuantas oportunidades laborales entonces yo creo que al ser American Graffiti su primer gran papel le abrió muchísimas puertas si Marcia el colorado es el director dice Chewy el colorado el colorado claro el Yorluka pero igual Yorluka no es colorado no sé el colorado no sé capaz que antes el cercano era el colorado no no tenía pelo marrón tenía pelo marrón no sé a qué se refiere bueno muy bien entonces bueno fue producida la película por Francis Ford Coppola o sea Francis Ford Coppola tenía una relación mucho más cercana con Yorluka de lo que parece por lo que tengo entendido después de que Yorluka dejara el gremio de directores de América fue que se dejaron un poco de tener una relación tan cercana porque aparte Yorluka quería hacer cosas que el gremio de directores de América no lo dejaba y es más el gremio de directores de América Yorluka le tuvo que pagar una demanda una multa porque Star Wars fue la primer película de la historia que no tenía los créditos en el principio de la película que no decía estelarizada por Harrison Ford Mark Hammond todo eso no lo decía y hoy por hoy eso es bastante normal que alguna película Ron Howard nos dice Chewin Ron Howard sí Ron Howard pero Ron Howard no era director de American Graffiti o sea creo que no sé si actuó como productor o algo así Ron Howard fue director de solo no de o sea no sé Diego Feno dice buenas buenas ¿cómo les va General Leia y Doctor Jones? Doctor Jones ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Perdón Diego Feno Dios Feno hola buenas todo bien Diego bien entonces más que nada no hay mucho más para decir de él en American Graffiti tampoco fue lo que lo catapultó a la fama pero sí le abrió muchas puertas al ser su primer papel en la pantalla grande vamos con el tercer puesto me estaba mirando viste en el auto ahí una calavera ahí colgada sí pasó de tener calaveras colgadas a dados para que dice me entendió el chiste vamos con el número 3 bueno sí entendí el chiste pero si no me lo celebrabe no me hubo que la nada ¿por qué me escribiste esto con la piscina? Blade Runner sí que yo hoy justamente estaba escribiendo el guión y escribí Vlade y dije no Marcia lo vale ver Vlade le pongo Blade Runner escuchá te dice que actuó dice el chiste ah Ron Howard sí porque Ron Howard antes de ser director era actor pero tuvo una carrera tan fracasada como actor que dijo me voy a la silla de director y a ver dirigió buenas películas Apolo 13 la dirigió él dirigió solo dirigió unas cuantas películas bastante buenas y que su hija Pris Dalla Howard le hace bastante guiño al trabajo de su padre como el colorado que tenía el auto blanco Chevy 58 que es Rehoban ahí está Rehoban yo la tengo que revisitar American Graphic porque creo que la vi hace tiempazo y no me acuerdo esta de Blade Runner no me acordaba que estaba Harrison Marcia es el protagonista como no te vas a Marcia si no te acordás de que estaba Harrison por ahí porque no te acordás de la película no me acuerdo de la película Blade Runner a ver no fue un éxito mirá en noviembre de 2019 me acuerdo yo me acuerdo que cuando se estrenó esta película o sea que cuando llegó en noviembre de 2019 todo el mundo decía es el mes de Blade Runner es el mes de Blade Runner para dejarme ver que mirá justo acá Luna nos está haciendo acordar amigos me atrevo a pedirles si pueden hacer un top con Tom Cruise ¿qué hicimos ya? ya hicimos creo me parece que ya hicimos le doy 7 con 5 jopitos y gulos no está dando los jopitos a Top Gun Maverick decía eso yo no estoy dando los jopitos es verdad lo que pasa es que hay películas que o que no las vi o que las tengo que ver de vuelta porque las vi hace mucho tiempo cuando era muy chico saludamos a Family Good Goobies Family Good Guys hello there ya vi Jurassic World War hablando de Bryce dice de Bryce Dallas Howard sí Die of Our Luz actuaba con el Fonzi Die of Our Luz Die of Our Luz Diego nos podemos poner tu opinión no 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 es el Chewy bueno que te iba a decir bueno pero para Diego Feno Diego te animas a ponernos tu opinión sin spoilers de Jurassic World que te pareció realmente le da una conclusión a la saga de Jurassic realmente vale la pena dice que a Maverick le da 7 con 5 jopitos bueno seguimos con Blade Runner Days of Our Lives Days of Our Lives ahí está ahí ahí dice Chewy Days of Our Lives sí para un segundo que ahí esa toma es muy icónica no me acuerdo que haya salido Blade Runner ah claro ahí está que la sede de K que es un detective en realidad policial o sea de la policía es un detective lo que pasa que se ha llegado a muchas teorías Blade Runner 2049 que es la segunda parte hay mucha gente diciendo que es buenísima y que es una un clásico moderno Blade Runner la segunda la tengo que ver la tengo la tengo ahí para ver ya me la jondonaquearon la tengo ahí para ver pero no no le he dado todavía una oportunidad la tengo que ver porque estaba la teoría creo que la segunda parte desmiente esa teoría pero hay una teoría que dice que él es un replicante que él también porque les voy a introducir al universo de Blade Runner es un futuro distópico estilo neo-noar en el cual hay unos seres biónicos llamados los replicantes que se llaman replicantes porque replican la vida humana el problema es que solo viven 5 años y cuando van llegando a medida que van llegando cada vez más cerca al punto de su muerte se vuelven locos porque quieren vivir más es como que tienen esa simulación de sentimientos que quieren vivir más entonces él es un detective que los caza pero se supone que durante toda la película te van dando teorías de que él también es un replicante que fue diseñado para cumplir ese rol de cazar a los de su especie claro el problema es primero vamos a decir el director es Ridley Scott director de obras maestras como Alien como el 90% de la saga Alien es del año 1982 y con un presupuesto de 30 millones de dólares recaudó 41 pero escuchá te dice para FF dice que buen verbo jondonaquear jondonaquear lo implementa a ver yo voy a leer lo que acaba de decir Diego a mí me gustó no siendo un gran fanático de la última saga o sea de Jurassic World pero el reencuentro entre teams está bueno los villanos a vencer digamos dejan un poco que desear bueno a ver yo siempre lo voy a decir para mí la única buena de Jurassic Park Jurassic World como sea es la primera y Jurassic World la primera de Jurassic World fue una especie de Force Awakens porque Force Awakens fue una copia de New Hope bueno Jurassic World fue una copia de Jurassic Park o sea la nueva intentando reivindicar a la franquicia no sé qué fue una copia de la primera y Jurassic Park es una de esas películas que fue muy influyente y fue un antes y un después por la tecnología que usó por los efectos digitales mezclados con los prácticos todo eso fue muy bueno pero ya está es como que seguir estirando eso y encima tiene una serie de DreamWorks animada que no le gusta a nadie porque nadie la ve así que no sé me parece que están sobre estirando algo que ya terminó ni bien empezó que es Jurassic Park dice que después él va a hacer la review para su programa pero que entretiene y tiene easter egg para los fanáticos de la saga bueno si entretiene es el rol que tiene que cumplir si entretiene ya tiene media pelea la mejor es la primera y encima está mal el nombre igual o sea le intentaron después dar una explicación de como el periodo jurásico es el que viene después del cretácico es como que están diciendo de si los dinosaurios se hubiesen vivido después de ese periodo pero no sé está mal igual suena mucho mejor Jurassic Park que cretácic park suena mejor el extra hola el extra hola así que bueno dirigido por Ridley Scott el problema fue el presupuesto con 30 millones de presupuesto recaudó 41 apenas y cubrió los gastos más lo de distribución y marketing que todo eso nunca se cuenta en el presupuesto de la película así que bueno por eso hoy en día se le considera como un clásico de culto porque no fue vista por el público general y actualmente no muchas personas capaz que la recuerdan o sea no muchas personas fuera del ámbito como si pueden ser de otras sagas porque dentro del ámbito del cine y de la cultura pop decís Blade Runner y la gente sabe ¿qué pasa? esta película tuvo 7 cortes distintos 7 versiones distintas las primeras 2 hay un corte del cual no se conoce nada que fue un corte de nada más hecho preliminar que se lo mostró Ridley Scott a sus seres queridos y familiares y gente conocida después está el primer corte para mostrarlo al público de prueba el segundo corte con ya críticas y después está ojo la película cómo se estrenó en Estados Unidos que tenía un final cambiado la película cómo se estrenó en todo el resto del mundo con escenas acortadas y con el final también cortado años después Ridley Scott sacó la versión del director que tenía el final original y escenas extendidas y hace poco en el año bueno relativamente hace poco en el año 2007 sacó la versión de 25 aniversario que se llama el corte final en el cual hay cambios de color las escenas están mejor renderizadas algunos efectos visuales están remasterizados y la película se ve en HD 4K si Marcia Fernando Pico dice yo concuerdo con Alita Dalle y todo por un mosquito hablando de es que encima está eso también esa incongruencia que dicen disculpame a Next Level hola y Too Much TV que se acaban de unir hola bienvenidos Too Much TV y Next Level también está eso que realmente la sangre se conservó dentro de un mosquito como hizo el mosquito para picar aparte te muestran como es de gruesa una de las escamas que se dice escamas una de la piel de los dinosaurios es así de gruesa y o sea como hizo el mosquito para pinchar ahí encima los dinosaurios o sea por lo que tengo entendido algunos son de sangre fría o algo así depende algunos eran todavía no se sabe Maxi Diegas buenas noches hola Maxi Diego Feno dice que no vio la dos y que la uno no la recuerda mucho si recuerda el final filosofia yo lo que si recuerdo es que la vi como en partes porque la versión que yo vi es la que dura tres horas entonces vi una hora y media y creo que me fui a hacer cosas y me volví a ver la otra pero a mi me gustó me gustó mucho y me hay una frase que me quedó de la película es que que las vidas van y vienen como lágrimas en la lluvia dice lágrimas en la lluvia es una tremenda frase entro a saludar porque ando con pocos datos y estoy trabajando dice ahí está bueno vamos con el próximo puesto Marcia es un mosquito prehistórico te dice tú Marcia si prehistórico a ver todo bien yo sé que había un mosquito de tamaño de perros en esa época pero tampoco bueno vamos a Indiana Jones 1 la primera y por qué digo la primera porque imaginate los voy a poner en contexto esta imagen me queda bárbara dejo esta imagen ahí está me queda buenísima Mercedes dice los mosquitos son plagas se dan maña y pican hagas lo que hagas porque como a ver pará a esto necesito poner el audio necesito poner el audio acá donde está la T de Tadashi acá está la T de Tadashi pican pican los mosquitos pican con gran disimulo algunos pican en la cara y otros pican en y bueno seguimos con el programa en el cuerpo en el body en la estructura ósea en la estructura corporal bueno veamos Indiana Jones Indiana Jones por qué escogí la primera parte porque los voy a poner en contexto imaginate que Indiana Jones o sea Harrison Ford estaba en el mismo lugar en el que estaba Robert Downey Jr. hoy en día era tan icónico su papel como Han Solo así como es el de Robert Downey Jr. como Iron Man que es difícil imaginárselo en un rol tan icónico o sea de que cómo superás eso cómo superás haber hecho de Han Solo encima ya había hecho de Han Solo sí había hecho de Han Solo una vez no dos veces había hecho de Han Solo ya había hecho de Han Solo en Star Wars Anyhow y en el Imperio Contra Ataca entonces cómo te sacás ese mote con Indiana Jones su personaje más icónico incluso más que Han Solo es Indiana Jones su personaje más icónico porque la música de este personaje dice según él según el mismo Harrison Ford lo acompaña cada cuarto que entra cada cuarto que entra suena Indiana Jones y otra cosa que me la puse a pensar y es verdad es que no encuentro otra mejor introducción de personaje que la de Indiana Jones o sea en esos cinco minutos de su entrada en los que él aparece te definen toda la personalidad y todo el aspecto del personaje su escena inicial es fantástica aparece en las sombras primero mostrándote su inteligencia su astucia se deja engañar sí pero es creativo y logra salir de esa situación es acrobático es inteligente después en esa misma escena te muestran su miedo por las serpientes o sea es una introducción tan bien hecha que es muy difícil de replicar y en las demás películas obviamente no te iban a introducir de vuelta porque ya lo conoces al personaje sin embargo esta película pasa después de la segunda por lo que también la segunda película sería la primera precuela de la historia de Lucasfilm como sea Indiana Jones en su primer en su primera aparición fue uno de los personajes más icónicos porque también tenía eso de Jace Bond vieron que Jace Bond siempre estaba rodeado de mujeres hermosas y siempre iba a lugares paradisíacos y estaba llenado y fue una de las inspiración que tuvo John Lucas porque John Lucas escribió la historia de Indiana Jones y Steven Spielberg la dirigió que tomó inspiración de Jace Bond pero le dieron ese giro que en lugar de ser un agente secreto que es algo súper llamativo y algo así va a ser un arqueólogo darle un profesor tenía como un alter ego también porque él era profesor en su vida cotidiana y era arqueólogo épico al otro lado del mundo entonces es como darle ese carisma a un personaje que uno puede llegar a decir que en la época te decían un arqueólogo y decían aburridísimo y aparte algo muy destacable es que usaban mitos reales porque Jace Bond puede llegar a usar inspiración en villanos en dictadores de la vida real y como sea pero acá se contaban mitos que realmente existen esos mitos el mito del arca de la alianza existe existe el mito bueno el de la escalavera de cristal no sé qué tanto pero el del santo grial existe entonces está voy a comentar un poquito Fernando dice acá hay 5 grados bajo cero pero algún mosquito siempre anda tremenda saga Indiana Jones muy buena película dice Episcopo también Guille Dos Santos hola Guille hablando del frío no sé si acá se ve pero pero sí se ve todo era un profesor y un galán sí viste que en la escena que las profesor todas mirándolo así sí que se escriben I love you en los ojos en los párpados que agradezco el agradezco el geyser de corazones que está ahí explotando como siempre y recuerden que ahora también tienen otros emojis aparte de corazones ahora pueden ponerse creativos y mandar otras cosas bueno así que bueno Indiana Jones me parece sí perdón dice quien no quiso ser arqueólogo de chico después quien no quiso ser arqueólogo después de chico de ver esta película obviamente igual creo que es mejor aspirar a ser un contrabandista espacial con un perro con un perro de dos metros y con la nave más cool de la galaxia creo que es mejor aspirar a eso pero igual sí o sea el rol de Indiana Jones volvió cool volvió interesante el hecho de ser un arqueólogo de hecho ahora es el estereotipo de arqueólogo vos decís me quiero dedicar a la arqueología te dicen para Indiana Jones o sea está ese monte y te pone con corazones este merced y ah claro sí que a ver este dato no sé si lo quiero decir pero bueno porque lo baja un poco a tierra el personaje él tanto en el mundo de la película como en el mundo real no se llama Indiana el nombre Indiana viene de un perro del perro de George Lucas el cual también fue inspiración para Chewbacca que era un perro divino de hecho yo vi las fotos de la tremendo perro entonces cuando él estaba pensando en un nombre para ser el personaje bueno dijo Indiana hacerle el nombre a su perro y en la tercera película en Indiana Jones y la última cruzada está todo el tiempo el padre le dice no te voy a decir así le dice Junior todo el tiempo no te voy a decir así no te voy a decir Indiana con el nombre de un perro y Harrison le dice yo amaba a ese perro es un muy buen perro y es justamente para transmitir es como lo que traduce George Lucas a la audiencia es eso por usar la voz del personaje como por mí decir yo amaba a ese perro porque creo que para cuando era Indiana Jones ya no lo tenía el perro entonces fue un gran guiño que lo hayan implementado aparte Indiana Jones 3 sirve como una historia de origen mucho mejor que las demás películas vieron que ahora cuando uno muestra un superhéroe o cuando hay una nueva película de superhéroes uno ve primero la historia de origen y después ve otras historias bueno acá vimos ya al personaje cimentado otras historias y después vimos la historia de origen en la tercera eso fue buenísimo bien canto dice Piscopo fui a verla al cine en las inolvidables matines que demás para Diego Feno nos dice Thor and Dr. John's Thor and Dr. John one play one play bueno no sé muchas cosas en inglés Diego Marcia no lee en inglés ya lo dijimos ya lo dijimos muchas veces Marcia no lee en inglés es más hasta Chévin me lo escribió como va te lo escribió como va si me escribió una frase como va así como me lo escribís que genial son compasivos con Marcia con John one play no sé qué no punto también me gustó bastante lo de la cicatriz en la tercera parte explicaron la cicatriz que en realidad la tiene Harrison Ford se la había hecho o sea en la vida real y obviamente no te podés currar una cicatriz y maquillarla todo el tiempo hubiese sido muy pesado así que en la tercera parte explicaron de dónde viene la cicatriz y todo eso que hubiese esperado que en Solo también lo hubiesen mostrado como de Han Solo también tiene la cicatriz saludamos a Julio Ariansolinsky Ariansolinsky Julio Ariansolinsky hola buenas bueno ta se la hizo supuestamente andando en moto uno puede decir yo a ver es como dijo George Lucas con Anakin seguramente Anakin se hizo la cicatriz bañándose y se tropezó en la ducha y se hizo la cicatriz y va a decir que es una uno se tiene una cicatriz perdón que te moleste es este también aviador no? si el es piloto el es piloto y de hecho se cayó su avión hace poco hace unos años y fue porque no llevaba Chewbacca consigo yo tengo una cicatriz acá en el pulgar yo les puedo decir me la hice peleando con un oso Harrison Ford Santi dice gracias a él tenemos a Lara Croft Lara Croft de Tomb Raider si Lara Croft que también es una arqueóloga bastante cool bastante en onda es más cool que él está más moderna es más moderna no más cool a mí Indiana Jones no lo supera nadie para mí me encanta es una saga que cada tanto la vemos porque nos gusta si con los piramid piramid mamas piramamas entonces también el año que viene el año que viene se estrena la quinta parte de la saga de Indiana Jones que va a estar ambientada en los años 60 o sea continúa con esa continuidad de Indiana Jones porque recordemos la primera película es en los 40 porque es durante la guerra mundial durante los 30 40 junio del año 2023 después la segunda película se sigue como pasa antes todavía no estaba el tema político la tercera que pasa un poco después si recuerdan en la cuarta estaban ya en la guerra fría que la guerra fría tuvo su auge en los 50 por eso mismo la próxima película va a ser en los 60 dice Alejandro sí, sí Marcia maneja a la comilenaria ya está estábamos hablando de que él sabe manejar a la vida ya está confirmado que para algunas escenas van a usar la tecnología de rejuvenecimiento para Harrison Ford o sea que vamos a tener un indie joven en algunos momentos esperemos que no no divaguen no se creyen demasiado saben que estoy contento de que no hayan contactado de vuelta a Shia Leboff o sea que no hayan contactado al hijo de Indiana Jones tercero estoy muy contento de que no haya aparecido porque fue uno de los aspectos más molestos de la cuarta película el hecho de que le hayan intentado que a ver Indiana Jones Steven Spielberg siempre tuvo ese tema de el padre-hijo la relación padre-hijo porque fue un problema que él tuvo en la vida real y le gustaba mucho transmitirlo en sus películas por eso también Indiana Jones tiene problemas con su padre en la tercera película pero ya llevarlo al punto de que él también tiene un hijo no sé no sé por eso me gusta la teoría que dice que él en realidad está alucinando toda la cuarta película después de la bomba atómica que la radiación que obtuvo esa teoría es muy buena así que bueno vamos con la última con la última el imperio contraataca el imperio contraataca dirigida por Irving Kershner no por George Lucas dirigida por Irving Kershner en el año 1980 y con un presupuesto de 30 millones de dólares recaudó 549 hablame de rentabilidad por favor bueno ¿por qué elegí el imperio contraataca y no a New Hope? porque en esta película básicamente Han Solo es el protagonista ¿ah sí? sí Marcia Han Solo si bien o sea la historia de Luke la historia de Luke como tal parece más una side story o sea una historia de contraparte que la historia principal la historia principal es la de Han Solo llevando a Leia escapando y después tenés la historia de Luke que es como más paralela lo que está pasando no es tan principal déjame leer algo del anterior la mejor matiné fue cuando pasaron las tres primeras de Star Wars de Star Wars cuando las digitalizaron empezaron a las 2 de la tarde y terminó a las 10 de la noche que locura que locura que divino pero eso está bueno a ver si ahí esa pose clásica de o es algo que hace Harrison Ford aparte no es algo que haga Han Solo es algo que hace Harrison Ford en todas sus películas va a llegar a un punto en el que va a ser así en todas bueno a menos que tenga un papel muy pequeño como en Apocalypse Now que ahí no bueno elegí esta película porque justamente como les explico acá la audiencia llegó a empatizar mucho más con Han Solo que en la primera película te lo ponen como ah como el engreído el loco que solo pensaba en sí mismo que para el final de la película vemos que no pero en esta uno se pone más como en la piel de Han Solo cómo actúa qué es lo que quiere si realmente va a estar con Leia o no yo esto por eso está bueno ver los videos de la gente que estaba en el cine en esa época que había noticieros que grababan esos videos y había mucha gente que la pregunta era con quién crees que se quede Leia con Han o con Luke y había como una pequeña civil war ahí de gente que quería que se quedara con Han gente que quería que se quedara con Luke después vino el retorno del Jedi y la gente que quería que se quedara con Luke se mata casi se mata pero pero es como eso de que Han Solo se comió a la película siendo que se supone que era Luke el protagonista mucha gente ya lo tomaba a Han Solo como protagonista de la historia después si vemos cómo termina Han Solo en esta película capaz que no tanto pero la película es básicamente de Han Solo de hecho si a mí me piden una película que defina el personaje de Han Solo o que mejor lo muestre yo les digo el Imperio Contraataca Scorpius Collection se acaba de unir Scorpius Collection hola también otra cosa es un rol tan icónico que hasta el día de hoy se siguen haciendo cosas con Han Solo no solo no hablo solo de los cortos del ego o cosas así sino que más de 40 años después se seguía contando el origen del personaje en la película solo encima la misma fecha de estreno de la película original se hizo muchas cosas y yo creo que dejó como unas botas muy grandes que llenaron así que está creo que eso significa que hay una explosión de ejercer de corazones ¿no? puede ser ¿qué tenemos este miércoles a las 4 ahí? me dice Alejandro este miércoles tenemos una cita con la almohada exclusivamente no mentira este miércoles tenemos Kenobi el tercer capítulo de Kenobi que no les voy a decir cosas del capítulo que no hizo lo que va a estar bueno y que que lo vean que lo vean porque para dar su opinión de algo lo tienen que ver tenemos que dormir Alejandro te pone Mercedes si está bien yo cuando me despierte lo voy a ver y para mí va a ser las 4 de la mañana aunque sea las 9 porque va a ser mi estreno mi estreno ahí está yo no sé a qué hora lo voy a ver la verdad no tengo idea de qué hora lo voy a ver ay dice Santi Barbosa me asustaste cuando dijiste se comió a no no bueno a a a a Harry Fisher sí pero aparte con mucha polémica atrás que no sé si no da para contarla porque no me gusta contar todo eso pero digamos que hubo detrás tanto química en la pantalla como detrás de la pantalla así que nada eso redondeando el tema Han Solo siempre va a ser Harrison Ford y Harrison Ford siempre va a ser Han Solo y va a ser Indy y va a ser Indy sí es como sus dos caras son sus tres caras está Han Solo Harrison Ford y Indiana Jones pero yo creo que eso que tiene un legado muy grande que llenar y por eso él también quería que su personaje muriera de la manera que murió fue una petición de Harrison Ford que muriera Han Solo pero con una importancia en la historia yo creo que no tendría que haber muerto capaz que más adelante pero no sé mira de la forma que murió él viene pidiendo que Han Solo muera desde el retorno del Jedi en algunos borradores de guion de hecho se moría Han Solo para terminar ahí su historia pero no sé no me parece no me parece que no vi los anteriores dice Dios muy bien espero que sea chiste Diego y que realmente los hayas visto trata de mirarlos porque qué pasa este viernes a las 21.30 este viernes a las 21.30 horas tenemos hashtag de fans para fans el live que hacemos de Star Wars todos los viernes a las 21.30 horas por la cuenta de fanclub Star Wars se va a hablar de los tres capítulos y se va a hablar de los tres porque en el live anterior no pudimos hablar de los dos van a tener tiempo para poder mirar los tres de acá al viernes y si no cuando hablemos de que newbie no van a tener que estar porque esta viernes si se habla o sea nosotros siempre dejamos margen para que la gente lo vea y que tenga tiempo les estaríamos dando todo el miércoles o sea todo mañana todo jueves y prácticamente que todo el viernes así que tienen tiempo no hay excusas exacto así que bueno básicamente estaríamos terminando por acá no tengo mucho más para decir que ustedes no sepan porque la idea también es dar información que capaz que ustedes no saben así todos nos informamos juntos pero no tengo mucho más para decir y en la página tuya donde te encontramos en mi web me encuentran como tajitime.com que vamos a estar dándoles una semana más de margen para participar del sorteo de los posters para Marcia teníamos a pasarme el el teclado si claro porque yo me pongo acá modo hacker ahí está pongan música de atraco ponemos ahí tajitime.com te pensás que no tengo nada que hacer y dice Mercedes ay Mercedes por favor Mercedes te sentás a tomar café y a mirar un capítulo por favor a ver Mercedes Mercedes vamos arriba que estás toda la noche haciendo cosas vamos arriba que es una hora de 72 le damos 72 horas a la gente para que vea el capítulo los capítulos no llegan ni a una hora entre los dos sumó una hora 33 ahí está así que vamos arriba les recuerdo que estos son estos son los tres posters Mercedes colabora un poco Mercedes si no se cuquís si me trae eso les recuerdo que estos son los posters que se están sorteando el poster psicodélico de Wonder Woman 1984 poster de Ron Da Error y poster de John Wick claro así que poster de John Wick 3 para la Bellum así que bueno les damos una semana más para que participen y se sumen y tres días para ver que no vi y tres días para ver que no vi que aparte ya les dimos prácticamente que una semana para ver los primeros dos capítulos el viernes una semana de los dos primeros así que bueno nos despedimos con el tema de Indiana Jones el tema de Indiana Jones porque aparte cuando se presentó el poster de Indiana Jones de la nueva en la Star Wars Celebration que les recuerdo que Indiana Jones es canon porque se presentó en la Star Wars Celebration y Willow también es canon porque también se presentó en la Star Wars Celebration esto me terminó de confirmar mi cara de felicidad viendo a Alejandro con cara de mirá el trailer de Willow así yo diciendo sí es canon cuando entró Harrison Ford mi felicidad era de otro mundo así que bueno nos vamos con el tema de Indiana Jones en 8 bits y seguí pagandiros patotean en barra dice Mercedes como el chocolate Mercedes ahí está nos vemos el viernes que viene con The Fans Para Fans en el fan club miren Kenobi chao chao ¡Suscríbete al canal!